últimamente. Ahí está. Bueno. Bueno, ahora que estaba grabando. Gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre ir al IATE y ahora en este caso virtualmente participar del seminario del IATE. Así que bueno, hoy les voy a hablar de Qubic, un experimento del cual Argentina forma parte y ahora les voy a contar un poco del experimento y de los objetivos del mismo. Así que hablo en nombre mío y de la colaboración Qubic. Antes que nada, si me quieren hacer cualquier pregunta en el medio de la charla, no hay ningún problema. No hay problema con eso. Yo cualquier cosa te aviso. Voy mirando el chat, así que quédate tranquila. Perfecto. Bueno, entonces Qubic es una sigla que significa Q&U Volumetric Interferometer Cosmology y es un instrumento que el objetivo es medir los modos B de polarización, los primordiales, en el fondo cósmico de radiación. Entonces ahora voy a hacer una breve, este es el outline de la charla, voy a hacer una breve introducción como para poner en contexto al instrumento y después voy a hablar de cuáles son los objetivos científicos de Qubic, cuáles son sus capacidades instrumentales, qué desempeño está teniendo hoy en día en el laboratorio y cuál es el estado actual del proyecto. Entonces, bueno, esta imagen la habrán visto mil veces, es un lindo dibujo que nos muestra cuál es la historia del universo. Entonces, muy brevemente, el origen del universo, digamos, en el modelo del Big Bang, el modelo cosmológico estándar, está hace 13.800 millones de años donde el universo tiene un origen y atraviesa, digamos, justo después de su formación, un periodo que llamamos inflacionario donde las escalas crecen exponencialmente, ¿sí? Hay una expansión exponencial del universo, ¿sí? Esto es importante, este periodo inflacionario es muy importante, ahora les voy a contar por qué, pero en particular para nuestro instrumento, ¿sí? Después, 380.000 años después del Big Bang, se forma el hidrógeno neutro, los fotones dejan de interactuar con los electrones y se libera lo que conocemos como el fondo cósmico de radiación, que también es importante en este contexto, en el contexto de esta charla, porque va a ser nuestro observable, ¿sí? Después, bueno, obviamente hay un periodo que llamamos eras oscuras, después aparecen las primeras estrellas, se forma toda la estructura del universo tal como lo vemos hoy, ¿sí? Entonces, en el modelo cosmológico estándar, el paradigma inflacionario se introduce para resolver algunos problemas serios que tenía el modelo de Big Bang original, ¿no? Este, el de las explosiones, porque tenían los problemas serios y entonces al poner uno un periodo de expansión acelerada resuelve problemas como, por ejemplo, por qué el universo es plano, ¿por qué? Porque si no ponemos esta expansión de las escalas exponenciales, digamos, hay que hacer un fine tuning en las condiciones iniciales como para hoy tener un universo plano, si no sería o cerrado o abierto, pero no plano. Ese es uno de los problemas que tenía Big Bang, que se soluciona con inflación. Otro problema es la, ¿por qué el universo es tan homogéneo? ¿Por qué hoy vemos un universo tan homogéneo? Bueno, se resuelve con inflación. Y tal vez el más importante es que nos da un mecanismo para generar la estructura, perdón, las semillas de la estructura que vemos hoy, ¿no? O sea, lo que son las fluctuaciones primordiales. Inflación nos da un mecanismo que genera las fluctuaciones iniciales tal como las podemos detectar hoy en los observables. Entonces, lo que pasa es que el problema que tiene inflación es que es un, ocurre muy al comienzo del universo y es un periodo que no es alcanzado por las observaciones. No podemos observar directamente inflación. Sin embargo, bueno, déjenme decirles que las fluctuaciones estas de las que yo les estoy hablando son fluctuaciones en la métrica, las fluctuaciones estas primordiales que están en la métrica, que se pueden separar en fluctuaciones escalares y fluctuaciones tensoriales, ¿sí? Las fluctuaciones escalares son aquellas que dan lugar a las fluctuaciones en densidad de la materia, que son las que luego dan origen a toda la estructura en gran escala que conocemos, ¿no? A la estructura cósmica. Y las tensoriales se pueden, digamos, asociar o identificar como ondas gravitacionales primordiales, ¿sí? Entonces, como les decía, las fluctuaciones primordiales evolucionan y dan lugar a la estructura del universo. Y estas fluctuaciones se pueden detectar no solamente como origen de la estructura del universo, o sea, en la distribución de la materia y las galaxias que vemos, sino también que se ven en el fondo cósmico de radiación. Se ven en las anisotropías del fondo cósmico de radiación, ¿sí? Bueno, de estas fluctuaciones, las tensoriales dejan una huella característica en la polarización del fondo cósmico de radiación, ¿sí? Entonces, estas ondas gravitacionales primordiales dejan una huella característica que uno la puede buscar en el patrón de polarización y ese patrón de polarización especial que estamos buscando es lo que llamamos los modos B de polarización. Entonces, si uno puede detectar en la polarización del fondo cósmico de radiación a los modos B primordiales, entonces va a tener una manera indirecta de detectar las ondas gravitacionales primordiales, ¿sí? Las fluctuaciones tensoriales que se formaron en inflación. Entonces, la relación justamente que hay entre las fluctuaciones tensoriales e inflación es que la amplitud de las ondas gravitatorias, H, está relacionada con la escala de energía del potencial de inflatón, ¿sí? Del inflatón, que es el campo escalar que genera la inflación. Y nosotros la vamos a caracterizar con este parámetro R que mide la amplitud de las fluctuaciones tensoriales sobre la amplitud de las fluctuaciones escalares, ¿sí? Lo que en el espectro de potencia es directamente la normalización, el AT de tensorial dividido en la S de escalar, ¿no es cierto? Entonces, si, como uno puede, uno mide, uno mide el espectro de fluctuaciones escalares, si uno logra medir el espectro de fluctuaciones tensoriales a partir de los modos B, ¿sí? Entonces, uno puede medir este cociente R, que es un parámetro. Ese es nuestro observable, ese es el parámetro que vamos a tratar de determinar. Y si uno, hoy eso, hay cotas solamente, no hay mediciones sobre R, pero una medición sobre R revelaría la presencia de estas ondas gravitacionales primordiales, ¿sí? Y a la vez pondría una escala, digamos, pondría un valor de lo que es la escala de energía a la cual ocurre inflación, ¿sí? Porque tiene que ver, como pueden ver en esta fórmula, el valor de R tiene que ver con el potencial de inflación. Entonces, bueno, como les decía, este es un mapa del cósmico de radiación. Estas son las anisotropías en la temperatura, pero si uno mira el cielo, el CMB, busca la polarización del CMB, entonces va a buscar un patrón particular en esa polarización, que son los modos B, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué hay... ¿por qué hay polarización en el CMB? Bueno, déjenme decirles que si hay una anisotropía cuadrupolar en el campo de radiación en la superficie de último scattering, que es el momento donde se genera el fondo cósmico de radiación, ¿sí? Esa anisotropía cuadrupolar genera un cierto grado de polarización lineal debido al efecto de scattering de Thomson, ¿sí? Es decir, ya ustedes saben que el fondo cósmico de radiación se produce en el momento en que se libera los fotones del Big Bang, ¿no? Porque se forma el hidrógeno neutro. Entonces, pero justo antes de formarse el hidrógeno neutro o en ese periodo en que se está formando, ese periodo lo llamamos superficie de último scattering porque es el último scattering que sufren los fotones. Entonces, durante ese periodo que no es instantáneo, dura un breve tiempo, los fotones sufren el último scattering. Ahora, si esa radiación, ¿no? Que es ese campo de radiación que ve un electrón libre no es totalmente homogéneo, sino que tiene una anisotropía cuadrupolar, se produce la polarización lineal y para verlo pueden mirar este dibujo, esta animación, ¿no? El scattering de Thomson, que es este efecto, ¿no? Del scattering del fotón por el electrón. Si este es un fotón no polarizado, se polariza por scattering de Thomson. Ahora, si el campo de radiación es homogéneo, no hay polarización neta, como pueden ver en este dibujo, ¿sí? Pero si el campo de radiación no es isotrópico, sino que tiene una anisotropía cuadrupolar, que quiere decir que hay una radiación más intensa en una dirección y menos intensa en la dirección perpendicular, entonces sí se produce un grado polarización lineal. Eso es muy importante porque es justamente lo que genera la polarización en el CMV. CMV es el fondo cósmico de radiación. Entonces, pero fíjense, quiero mostrarles en este dibujo que yo puedo tener una anisotropía cuadrupolar, pero que sea generada por una fluctuación escalar, ¿sí? O sea, las fluctuaciones que estamos hablando, recuerden, son escalares y tensoriales. Las escalares son las que generan las fluctuaciones en la densidad, y después va a ser la densidad de materia, ¿no? Y va a formar las galaxias, y las fluctuaciones tensoriales que son las ondas gravitacionales. Ahora, fíjense, en estos dibujos ustedes ven una fluctuación cuadrupolar, pero esta, fíjense el modo, ¿no es cierto? Esta es escalar, ¿se acuerdan del desarrollo multipolar, es del L igual a 0, L igual a 2, M igual a 0, y este es con L distinto de 0, perdón, L igual a 2 y M distinto de 0, ¿sí? Bien, entonces, esta anisotropía cuadrupolar generada por fluctuaciones escalares va a generar una polarización, pero que va a tener un patrón que llamamos modo E, ¿sí? En cambio, la onda gravitacional que tiene anisotropía, puede generar una anisotropía, si hay una anisotropía cuadrupolar, ¿sí? Generada por la onda gravitacional, tiene esta forma, ¿sí? Y genera un patrón de polarización diferente, también genera polarización, pero es un patrón diferente que llamamos modo B. El modo B no puede ser generado por una onda, por una fluctuación escalar, solo puede ser generado por una fluctuación tensorial. Entonces, si uno en el CMB detecta un patrón de polarización modo B, sabe que está detectando una onda gravitacional primorriana. Obviamente, existen mecanismos que cambian este patrón por distintos efectos, si quieren después lo discutimos, si les interesa me preguntan, ¿sí? Pero los podemos distinguir y sabemos en qué escalas angulares aparece, ¿sí? Después eso, si les interesa, lo discutimos más. Entonces, básicamente, para que se lleven una imagen visual, un patrón de polarización modo B tiene esta estructura, ¿no ven? Tipo radial, ¿eh? Y el modo B tiene esta estructura, ¿sí? El patrón de polarización, ¿de acuerdo? Obviamente esto es un dibujo, ¿no? Encontrarlo en el mapa de CMB es mucho más complicado. Entonces, uno lo que va a medir son, como siempre, los espectros angulares de potencia y lo que me interesa mostrarles acá es que el nivel de polarización es mucho menor. O sea, de las fluctuaciones en temperatura, la polarización es un 10%, digamos, como mucho un 10% de la radiación está polarizada. Entonces, ya el espectro de polarización va a estar por lo menos un orden de magnitud más abajo que el de temperatura, que ya es bastante bajo el nivel, ¿no? Pero los modos B es todavía un orden de magnitud, por lo menos un orden de magnitud menor. Entonces, detectar los modos B es muy difícil y todavía no se ha logrado. ¿Por qué? Porque ya les digo, necesitamos un instrumento con una sensibilidad muy grande para poder detectarlo, ¿sí? Esto es lo que les dije recién. Los modos B tienen una señal muy débil, pero no solamente eso, sino que además está contaminada la radiación de modo B está contaminada por radiación que viene de nuestra galaxia, digamos, radiación polarizada que viene de nuestra galaxia, emitiendo en las mismas frecuencias. Entonces, hay que separar la radiación que viene del CMV de radiación que sea lo que llamamos foreground o contaminante, ¿sí? Entonces, en este plot acá pueden ver para un dado L, para L80, digamos, en el espectro de anisotropía de los modos B, en función de la frecuencia, lo que sería, por ejemplo, la señal que viene del CMV de los modos tensoriales del CMV, ¿sí? Que es constante con la frecuencia, o sea, no depende, como es el cuerpo negro, no depende de la frecuencia, ¿sí? Y la señal de contaminantes del sincrotron o del polvo térmico de la galaxia, como dependen con la frecuencia. Entonces, uno para ser capaz de detectar en modo B primordial necesita un instrumento de alta sensibilidad, ¿no? Que tenga un excelente control de los sistemáticos, de los errores sistemáticos y que además pueda medir en varias frecuencias, ¿sí? ¿Para qué? Para poder separar la señal de los contaminantes de la señal del CMV. Entonces, ahí entra Qubic, que es una colaboración internacional de investigadores en todas estas instituciones, en seis países, ¿sí? Que va a ser instalado en un sitio que se llama Alto Chorrillos en la provincia de Salta, cerca del sitio donde va a ser instalado llama, ¿sí? Acá pueden ver un diseño de lo que va a ser el shelter, el refugio del instrumento y del instrumento. Ahora les voy a contar un poquito cuál es el diseño del instrumento, que es bastante novedoso, es diferente de otros experimentos que tienen el mismo fin. Entonces, acá esquemáticamente, como es Qubic por adentro, entonces obviamente está dentro de un criostato, bueno, a distintas temperaturas de hecho, ¿sí? Bueno, los fotones de CMV entran por esta ventana, atraviesan unos filtros, atraviesan una lámina de media onda que lo que va a hacer es cambiar la polarización, está rotando, así que eso introduce una modulación temporal en la polarización y luego atraviesa un polarizador. Nos quedamos con una sola componente, entonces vamos a ir observando la luz polarizada. Esa luz, y que además está modulada en el tiempo, esa luz atraviesa un array de antenas que va a generar un patrón de interferencia muy particular y después se refleja en dos espejos, espejo primario y secundario, y luego, bien, en esta versión del instrumento, que es una versión más pequeña, ya directamente va al plano focal, que está cubierto de sensores muy sensibles que se llaman TES, ¿sí? Donde se, son volómetros donde se detecta la radiación. Está esto, esta parte del instrumento está 320 microkelvin. Entonces, esto más esquemático aún, porque les quiero mostrar, bueno, en el instrumento, lo que va a ser la versión final del instrumento, después de colimar la señal, va a atravesar una lente dicroica que va a separar en dos frecuencias, en dos bandas, una banda a 150 GHz y otra banda a 220 GHz, y van a la luz, digamos, registrarse en dos planos focales cubiertos de TES, ¿no?, de estos sensores. Ahora, yo les dije que la luz atravesaba un arreglo de antenas y hacían interferometría, ¿no? Ahora, el patrón de interferometría, digamos, de esta interferencia constructiva-destructiva, genera un beam, lo que llamamos un beam sintético, que es este patrón de polarización, perdón, patrón de interferencia muy particular, donde se forma un beam central y picos secundarios. O sea, el beam de cubic es prácticamente el beam de un imager con picos secundarios, que van a producir réplicas en el cielo. Pero a lo que veis que no tiene, no observa, digamos, como un interferómetro, sino que observa como un imager, con un beam, nada más que es un beam más complicado, ¿sí? Entonces, que es un imágenes, por eso de interferencia con, bueno, no importa, pero bueno, que es un imágenes, no sé si quedó claro, pero es un pico primario con picos secundarios. Ahora, lo interesante de esto, no es solamente que va a observar el cielo y va a poder hacer mapas directamente, a eso me refiero, va a poder hacer mapas como si fuera un imager, sino que además estos picos, la posición de estos picos secundarios respecto del pico central depende de la frecuencia, ¿sí? Entonces, acá si hacemos un corte en este beam sintético, van a ver esta forma. Y si yo estoy observando una fuente monocromática a 140 GHz o una fuente monocromática a 160 GHz, ustedes van a ver que la posición de los picos es diferente dependiendo de la frecuencia, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante para utilizar a este instrumento como un espectrógrafo, digamos, ¿sí? Se puede hacer espectro e imaging con este instrumento. Bueno, entonces, ahora voy a hablar sobre eso, pero acá les quiero mostrar lo que, esto es una imagen del beam sintético medido en laboratorio, esta es la teoría, la predicción, digamos, de lo que es el beam sintético, y medido en laboratorio, acá en uno de los sensores, cómo realmente se observa este patrón, y también se, bueno, se estudió cómo, digamos, con distintas fuentes monocromáticas, cómo iba cambiando esta separación, ¿no es cierto? O sea, se caracterizó el beam, está funcionando bien, ¿sí? Ahora, bien, entonces, yendo a los objetivos científicos del instrumento, como les decía, Qubik es un interferómetro volumétrico, diseñado para mirar el fondo cósmico de radiación, y está optimizado para medir los modos B primordiales, ¿sí? Tienen ciertas características que lo distinguen de un image tradicional, uno es que escanea el cielo con un beam sintético, que es el producto de este arreglo de antenas, ¿sí? Y tienen, el beam sintético tiene una serie de picos que son casi gaussianos, con una resolución, el pico central tiene una resolución de 23.5 minutos de arco, para la frecuencia de 150 GHz, ¿sí? Y la separación angular entre dos picos para esa frecuencia de 150 GHz es de 8.8 grados, o sea, los picos están separados 8.8 grados en el cielo, ¿sí? La separación es función de la frecuencia dentro de la banda, así que se pueden reconstruir mapas a distintas subbandas dentro de la banda de observación. O sea, el hecho de que el beam dependa de la frecuencia hace que uno, en el momento en que está creando los mapas, pueda crear mapas a distintas frecuencias, ¿sí? En ese sentido, el instrumento es un espectro imajer. Bien, y hay otra característica interesante del instrumento, es que el grid de polarización está al principio, ¿se acuerdan? Cuando les mostré el esquema, está al principio de cualquier, antes de cualquier componente óptico, salvo de la lámina de media onda, el halfway plate, que está acá la sigla, y de los filtros, ¿sí? Entonces, los sensores, los volómetros miden la potencia total, y cubic es insensible o inmune a cualquier polarización cruzada que ocurra dentro del instrumento, ¿sí? Entonces, porque ocurren, dentro de los instrumentos ocurren polarizaciones cruzadas, que serían espurias para la detección que estamos buscando, de esta manera somos insensibles porque medimos la potencia total una vez que pasa, una vez que pasa por el polarizador, ¿no? El volómetro mide la potencia total. Entonces, como les decía, y como se deben imaginar, esta forma no trivial del bin sintético hace que el proceso de creación de mapas, lo que llamamos map making, sea bastante complicado. Y, bueno, la manera, la metodología es que es un método interativo donde proponemos un mapa inicial, se simulan los TOD, que son los Time Order Data, ¿no? Los datos ordenados en tiempo, y se comparan con lo que serían los TOD verdaderos, que son los simulados, y se tira hasta tener una convergencia. Entonces, bien, como les decía, la separación de los picos en el bin sintético depende de la frecuencia y por eso se pueden reconstruir mapas en distintas subfrecuencias dentro de la banda. Y este sintético va a ser, va a producir dos características del mapa, ¿sí? El ruido del mapa, por un lado, va a tener una correlación entre subbandas dentro de la frecuencia, ¿sí? En subbandas de frecuencia. Y, por otro lado, va a tener una correlación espacial, ¿de acuerdo? Lógicamente, esto viene de que con ese bin donde se superponen las alas, digamos, a distintas frecuencias, tengo estos picos secundarios que se van corriendo, pero las alas se superponen. Entonces, cuando yo separe, use distintos bins a distintas frecuencias y separe en distintas mapas, en distintas subfrecuencias, esos mapas van a estar correlacionados. Por un lado, porque se superponen las alas, y por el otro lado, porque como tiene múltiples picos, se está tomando información de distintos puntos del cielo y al combinar los mapas, eso va a hacer que el ruido esté correlacionado espacialmente, ¿sí? Entonces, tiene correlación espacial y correlación entre las frecuencias, ¿sí? Bueno, acá les mostraba unos mapas de correlación para un dado píxel, para distintas subfrecuencias, y que está anticorrelacionado. Bueno, esto es un poco técnico, si quieren me preguntan. Entonces, ahora les voy a, acá les estoy mostrando la correlación espacial del ruido de los mapas, acá tienen la función de correlación angular, que ustedes la conocen, Zeta en función de tita, entonces ven que está realmente anticorrelacionado, digamos, el ruido, ¿no? Fíjense que hay una correlación negativa y depende de la frecuencia, ¿sí? El azul representa, la frecuencia sería el canal de 220, ¿sí? Y tiene una, la separación de los picos están, es más chica, están más cerca los picos, entonces la correlación aparece a una escala más pequeña y para 150 es la línea roja, la correlación está separada 8.8 grados y la anticorrelación aparece en esa escala. Si uno pasa esta función de correlación de dos puntos a el espectro angular de potencias, el comportamiento es este, este sería el ruido blanco, que no depende de la escala angular, y este sería el ruido que tiene qubit, que sí depende de la escala angular, que tiene correlación espacial. Entonces, ahora vamos a ver el desempeño de qubit para poner cotas en el valor de R, ¿sí? Entonces, con estos mapas que tienen estas correlaciones, uno ve lo siguiente, digamos que en realidad, en estas escalas, fíjense, este es el valor de L y en L100 es donde uno espera tener la señal de los modos B primordiales, ¿sí? Entonces, justo en esta región, uno tiene, por la correlación espacial del ruido, uno tiene que el ruido en realidad en esta zona, el espectro es un poco menor de lo que sería si el ruido fuera blanco. Entonces, eso lo favorece para darle un análisis estadístico, porque tienen errores en esa región un poco menores, que es donde podemos llegar a detectar los modos B. Entonces, haciendo un análisis estadístico, lo que llegamos es, y además suponía que podemos aliviar bien los fernáns, este plot de la derecha les muestra nuestra, digamos, predicción, en el caso que podamos limpiar bien los foregrounds y con tres años de observación del full instrument, que podemos poner una cota AR de 0.015. Entonces, esta sería la mejor cota que se tiene hoy, 0.06, perdón, y nosotros estaríamos reduciendo en este caso, en este caso que les estoy planteando, a 0.015. Bien. Entonces, ¿cuál es el estado actual del instrumento? Bueno, Cubic ahora está en una versión que llamamos demostrador tecnológico, TD, que ya está testeado, está listo para viajar, iba a viajar a finales de este año, pero va a ser seguramente a principios del año que viene, por la pandemia, básicamente, como todo el mundo, tuvimos retrasos por la pandemia, por estos lockdown, pero bueno, ya está listo, así que ahora está en laboratorio haciendo los últimos testeos, aprovechando que igual no se lo puede sacar. Entonces, vamos a observar el cielo primero con este demostrador tecnológico, vamos a comprobar con señales reales del cielo, las capacidades de espectro y más gente de Cubic, y vamos a caracterizar los contaminantes porque ya, digamos, ya demostramos que este demostrador tecnológico tiene la capacidad de detectar los contaminantes, y mientras tanto se va a avanzar con la construcción del full instrument, de este instrumento completo, con los dos planos focales, el arreglo completo de antenas, etcétera. Y bueno, y la infraestructura en San Antonio de los Cobres, donde va a estar el laboratorio de integración, que es cerca del sitio Alto Chorrillos, está muy avanzada. Esto es una foto de Cubic en el laboratorio en París, en el APC, ¿ven? Este es el instrumento, y esta es una imagen de un cuarto del plano focal con toda la cadena de detección abajo, ¿sí? O sea, esto es el plano focal del technological demonstrator que va a estar multiplicado por cuatro en el full instrument. ¿Sí? Y acá están los volómetros. Bueno, y esta es una foto del sitio en Alto Chorrillos, ¿sí? Así que, en estos últimos meses publicamos una serie de ocho trabajos que describen las capacidades científicas de Cubic, las simulaciones y análisis de datos, y todo el desempeño del technological demonstrator. Y esto ya está en el archive, ¿sí? En todos los números de archive para que revisen si les interesa. Pueden ver más información sobre Cubic en estas páginas. Y, bueno, muchas gracias. Estoy abierta a preguntas. Bueno, muchísimas gracias por empezar bien el aplauso virtual para que ya para las preguntas dejo de grabar. Bueno.